Ahora vamos a ver este video que llegó a la producción de Alerta Puebla. Nos muestra un asalto bastante discreto. Ocurrió en la calle Camino Albatán 7A en Santa María la Calera. Esto aquí en Puebla. Vea usted, el asaltante mantiene al chico contra el vehículo para cometer su atraco. Se sabe que el chico salía de un gimnasio conocido de esa zona y entonces fue cuando le ocurrió esto. Las autoridades recibieron la denuncia para iniciar investigaciones, pero hasta el momento nadie ha sido detenido.